Yo conocí una linda persona el otro día en la capital Caímos bien a primera vista de esas cosas que suelen pasar Y conversamos un largo rato sobre su vida y cositas más ¿Quién creería que esa sonrisa tan pronto me podía enamorar? Desde el día en que me habló me gustó su voz Y cuando lo miré también me miró, me acerció un poquito a él También se acercó y comencé a perderme en su mirada Porque yo te quiero para mí y solo para mí Pues como tú no hay, that's right Yo te quiero para mí y solo para mí Pues como tú no hay, that's right Todo este amor que yo le ofrezco es muy real y natural Quizás aún no tenga nombre pero a su lado yo quiero estar Desde el día en que me habló me gustó su voz Y cuando lo miré también me miró, me acerqué un poquito a él También se acercó y no he encontrado a nadie como tú Porque yo te quiero para mí y solo para mí Pues como tú no hay, that's right Yo te quiero para mí y solo para mí Pues como tú no hay, that's right De esos amores que cada día crecen Son especiales en el momento que aparecen Quiero llevarte a la playa y conocer el mar Que visitemos juntos cada lugar Porque tú sabes que te quiero Tú me quieres también, tus besos son sinceros Y me sabes también, entregarme a ti, baby Solo para ti, baby Tú eres my number one, tú eres my lady Porque yo te quiero para mí y solo para mí Pues como tú no hay, that's right Yo te quiero para mí y solo para mí Pues como tú no hay, that's right Hey, gracias a ti estoy lleno de ilusión A tu disposición pongo mi corazón No hay nadie como tú que me llenes de alegría Eres mi inspiración, mi más bonita melodía Canción que me motiva, me inspira, me honra de arte Sé que a dónde vayas siempre, iré a buscarte Quédame junto a ti, que estás solo para mí Bendigo el día y el lugar donde te conocí Yo ya me voy, tras de ti a las playas de mi Bendigo el día y el lugar donde te conocí Yo ya me voy, tras de ti a las playas de mi Bendigo el día y el lugar donde te conocí Bendigo el día y el lugar donde te conocí Bendigo el día y el día y el lugar donde te conocí Y yo ya me voy, tras de ti a las playas de mi Y yo ya me voy, tras de ti a las playas de mi